Música Un saludo para todos Bueno, voy a colocar mi hoja de esta forma Y lo primero que voy a hacer es marcar 7 centímetros Y en la parte de arriba nada más marcamos 6.5 centímetros Para trazar la primera línea Apoyo una regla en el borde Y con una escuadra Haciendo coincidir hacia el punto Trazamos una línea horizontal Vamos a hacer lo mismo con el punto de arriba Ok, con el compás damos una abertura de 6 centímetros Dibujamos una circunferencia Con la misma medida lo centro en este punto Y cortamos arriba y abajo Haciendo coincidir puntos Trazamos la mediatriz del segmento Con esta medida y haciendo centro en el nuevo punto Dibujamos un arco que también va a cortar el diámetro horizontal La medida de este segmento es la que nos servirá para dibujar el pentágono Tomamos esta medida y centrando el compás en este punto Lo voy a cortar en ambos lados Continuamos centrando el compás en los puntos hallados Ok, uniendo vértices nos da como resultado un pentágono Pero como estamos buscando hacer un decágono Vamos a sacar la mediatriz de este segmento Con una medida de 4.5 centímetros Lo centro en este extremo del segmento Y dibujo un pequeño arco De la misma forma desde el otro punto Ok, tenemos un nuevo punto que nos servirá para trazar la mediatriz del segmento Con esto hemos conseguido obtener esta medida Entonces, ajustamos el compás a la medida Y centrándolo en este punto Realizamos un corte Nos saltamos a este otro punto para trazar otro corte Para conseguir el último vértice Lo voy a centrar en este punto Muy bien, vamos a unir todos los vértices Ahí tenemos un decágono Voy a girar la hoja Y vamos a nombrar a este segmento como el principado Para que a partir de este dibujemos la primera cara de la pirámide Con una medida de 4 centímetros Lo centramos en este extremo del segmento Para dibujar un arco Lo mismo desde el otro punto Hacemos coincidir el centro con el punto hallado Ok, en esta recta voy a marcar 9 centímetros Unimos cada extremo del segmento hacia el nuevo punto Y ahí tenemos la primera cara de la pirámide Tomando esta medida Lo voy a centrar en este punto Y dibujo un arco Ahora sí Con esta medida Que serían los 3.7 centímetros Para ser exactos Vamos a ir trazando unos pequeños cortes Y tratemos de hacerlo más exactos Al momento de posicionar el compás En cada uno de los puntos Ok, unimos todos los puntos Con el del centro También vamos a unir cada uno de estos puntos Con el de su lado Bien, para terminar el dibujo Le vamos a agregar unas pestañas Ahora recortamos la figura Ahora recortamos la figura Vamos a hacer unos dobles Que también es un paso muy importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, con el pegamento Vamos a juntar primero A esta pestaña Dejamos a que ventile un poco Ok, vamos a unir el cuerpo Una vez teniéndolo bien ajustado Vamos presionando hasta que todo quede bien pegado Vamos a continuar poniendo pegamento Al resto de las pestañas Después de haber esperado A que el pegamento Ventile un poco Unimos el cuerpo Con la base Para no tener inconvenientes Voy a sacar un poco Las pestañas Bueno, entonces Lo tapamos Y podemos empezar Por el lado Que primero se puso el pegamento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, mi trabajo ha quedado de esta forma. Esta es una pirámide decagonal. ¡Suscríbete al canal!